Música Bueno, Daniel Arias, acá de referente del Charco, Fadel y Quiroga, poniendo las alarmas comunitarias. Un paliativo más por la seguridad del barrio, ¿no es cierto? Y acá somos 10 vecinos. Bueno, ya sea por Quiroga, tengo por Fadel, y bueno, por Fadel para Ojo también. Estamos aquí recibiendo la colocación de la alarma comunitaria. Es muy importante para nosotros tener esta alarma por la seguridad, para estar más en contacto con los vecinos también. Así que estamos agradecidos al señor Intendente por la colocación de esta alarma que le hicimos en conjunto con la Intendencia. Hola, mi nombre es Vanessa Prado. Estamos acá en el barrio Centro. Y estamos por poner con todos los vecinos la alarma comunitaria. He sido, bueno, también el Intendente. Por supuesto que es el que avala todo esto. ¿Cierto? Y pone la mitad de la guita que es... Y a todos los vecinos que se sumaron. Buenas tardes. Mi nombre es Susana López. Soy de Villa Caeiro, de la calle Avellaneda y esquina de la Valle. Bueno, acá estamos poniendo la alarma comunitaria, agradeciendo a todos los vecinos que se sumaron para seguridad del barrio. Y agradeciendo la colaboración del Intendente que aportó su parte. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con los vecinos del barrio Santa María Centro, instalando la alarma comunitaria. Y, bueno, queríamos agradecer a la municipalidad y a la empresa por este servicio que nos brindan, que realmente tiene un costo muy excesible y creo que va a brindar mucho más seguridad, que creo que es algo en lo que todos estamos detrás de mejorar la seguridad de cada uno, por lo menos.